Los policías que le dijeron no a la dictadura. Córdoba fue un lugar emblemático. En el D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, funcionó el primer centro clandestino de detención de la provincia. Un lugar de paso de los detenidos, desaparecidos, que después eran trasladados a La Perla o a La Ribera. El accionar de la patota D2 quedó reseñado en un libro llamado La Sombra Azul, del periodista Mariano Sarabia. Y basado en ese libro, se hizo en 2012 la película del mismo nombre, de Sergio Smuclar. La primera, en contar la dictadura en esa provincia, en Córdoba. Y fundamentalmente, sus continuidades durante la democracia. Tanto la película como el libro se basan en hechos reales, pero en registro de ficción. Y se centran en la historia de Luis Urquiza, un policía y estudiante cordobés, que en 1976 fue detenido junto a otros cuatro ex-policías acusados de infiltrados y subversivos. Urquiza fue torturado por sus propios compañeros y exiliado dos veces. Durante la dictadura, en 1979, y ya luego en el periodo democrático, en 1997. El libro es una novela periodística que se detiene, como decíamos, en la vida de Luis Urquiza. La película se centra más en la vuelta de su exilio de Dinamarca durante los 90 y la lucha para llevar adelante a la justicia la patota del D2. El ex-policía Luis Urquiza resume en su historia de esta manera. Ingresé en la policía en el año 74 y, bueno, no era bien visto porque he estudiado además psicología en la universidad y, bueno, tuve persecuciones adentro de la policía. Bueno, y finalmente en el año 76 terminé siendo detenido y torturado junto con otros cuatro policías porque, bueno, nos negábamos a acatar órdenes en desacuerdo con la política represiva de instrucción que se le daba en esos momentos a los cadetes que ingresaban a la policía, ¿no? Estuvimos dos años presos y después, bueno, me recogí en Dinamarca y ahí estuve hasta el año 93 que regresé a Argentina junto con mis señores, en mi familia, mis dos hijas danesas y me radiqué en Villa Allende. Cuando regresa ya en democracia se encontró con un panorama distinto al que había imaginado. Quienes lo habían torturado ocupaban altos cargos en la policía cordobesa y con la colaboración de algunos organismos de derechos humanos comienza una lucha para exigirle al gobierno en ese momento de Ramón Mestre que los echara. En el año 97 descubrí que los mismos torturadores de aquella época estaban ocupando altos cargos en la fuerza policial entre ellos Carlos Giannicelli, por ejemplo y bueno, lo denuncié pero me costó a mí otro nuevo exilio. Ante las reiteradas amenazas que tenía casi todos los días volví nuevamente a Dinamarca. Fui considerado lamentablemente el primer exiliado político en democracia. Dos semanas antes de presentar la película habíamos colgado unos trailers de la película en el Facebook y un buen día llegué a casa y me encontré con una bala servida en la puerta de mi casa. Como lo cuenta, volvió del exilio efectivamente fue amenazado de muerte y el gobierno danés le volvió a dar asilo político. Según datos oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es el único caso en la Argentina de un exiliado político por acontecimientos vinculados con la dictadura durante la democracia. Esa es la historia de Luis Urquiza. El policía Ricardo Alvareda esposo de Susana Montoya asesinada en Córdoba este fin de semana no corrió la misma suerte. Alvareda nunca más apareció. A diferencia de Urquiza Ricardo sí fue militante del ARP pero primero fue policía. No hay mucho registro de todos los uniformados que no quisieron ser parte de ese aparato monstruoso de la dictadura que no quisieron torturar que no quisieron atormentar detenidos que se negaban a llevar dos armas una para dispararles a los sospechosos y la otra para dejarla al lado del cadáver si éste no estaba armado y simular un enfrentamiento. Aunque muchos no hablan de ellos estos policías existieron. Hacia el final del libro La Sombra Azul se puede leer una carta que Luis Urquiza le escribió al gobernador Ramón Mestre en 1997 antes de partir en democracia nuevamente al exilio. Como verá señor gobernador yo no traje el pasado el pasado es todavía presente y futuro en esta provincia y a juzgar por lo que viene sucediendo en estos últimos tiempos en la Argentina el pasado está más presente que nunca y no hay que cansarse de contarlo. Maldita suerte una mirada absurda de una realidad crítica Durante mucho tiempo buscaste un lugar